Sin Rodeos, un programa conducido por el Dr. Jesús Amaya, donde encontrarás temas de formación personal, familiar y de pareja, con grandes enseñanzas para valorar la vida familiar. Un efecto importante y de comunicación, de afecto y de cariño. Si yo les pregunto cuál es el órgano más grande, el órgano más grande para poder nosotros recibir información, lo que llaman en la neurociencia neuronas aferentes para recibir, cuál es nuestro mayor órgano de recepción. Puede decir que es el ojo, ok. Puede decir que es el oído, la audición, sí. Pero el más grande es nuestra piel. A través de la piel recibimos una gran cantidad de información, enorme. Desde la mejilla, desde la espalda, lo que son los brazos, las manos, los mismos pies, olvídate, o sea. Nuestro mayor órgano es la piel, es nuestra piel, es el mayor órgano de recepción. Y si nosotros, nuestro afecto, además de hablarlo, además de que nuestro hijo lo vea, si además lo siente a través de las caricias, a través de ese roce físico que tenemos con ellos, increíble, increíble. Es lo mejor. No tengamos miedo de expresar nuestro cariño físicamente a los bebés. Por eso es importante, papá, por eso es importante el juego, el cargarlo, el arrullarlo, sí. Es importante el mecerlo, híjole. Papá, yo sé que a lo mejor muchos de mis mamás no están de acuerdo, el juego brusco. A mí me encantaba, con mis hijos, cuando eran bebés, jugar luchitas, me fascinaba. Y ellos risi, 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 porque los agarraba, me aventaba arriba de ellos, la aventaba, es una suposición, me aventaba de ellos, y luego ellos se aventaban arriba de mí, me explico, y luego lo volteaba, y luego él me volteaba. Un hombre, la pasaba bruto, en serio, minutos y minutos y minutos. Y ellos risi, risi, y claro, la mamá, histérica. Lo vamos a aplastar, se te va a caer, y lo vamos a lastimar, mil cosas más. Pero nunca pasó nada. Luego agarraba el bebé y lo aventaba al techo. Uy, pero mejor. Risi, risa, y otra vez, y otra vez. Y este es un elemento que nos, y dicen, es que las caricias son de mamá, pero también de papá. También nosotros, papás, podemos dar caricias. Y podemos dar caricias delicadas por mamá, claro, pero también podemos dar caricias un poco bruscas a través del juego. Que también son muy efectivas y muy buenas, ¿eh? Muy, muy buenas. Este contacto físico, este roce físico, comunica al bebé que lo queremos, que lo amamos, que es importante para nosotros. Se siente seguro, se siente confiado, y su autoestima empieza a crecer y disminuye una gran cantidad de problemas emocionales, como depresión, como ansiedad, etc. Que hay una gran cantidad de niños que hoy, este, pues, no las tienen, me explico. No las tienen. Están ausentes. ¿Por qué? Porque los papás muchas veces pensamos que eso no es importante. Porque los papás pensamos que mejor viendo tecnología y lo que hacemos. Le ponemos al niño a ver tecnología. Para que niña. Y entonces ya no hay este contacto físico o este juego con nuestros hijos. Entonces, no olvidemos eso, papás. Esto es algo que no debemos olvidar. Y hay una gran cantidad de estudios que indican que entre mayor contacto físico tengamos con los bebés, el bebé va a tener mejor desarrollo en su personalidad. Mucho mejor desarrollo. ¿Sí? Ok. Ahora, otro elemento fundamental. Se ha encontrado que las personas que reciben este contacto físico, estas caricias de papá y de mamá, disminuyen muchísimo sus problemas emocionales. Muchísimo. Disminuyen, por ejemplo, problemas de depresión. Disminuyen mucho, este, problemas de ansiedad, por ejemplo. Y favorecen, cuando jugamos con ellos físicamente, favorecen muchísimo el desarrollo del lóbulo frontal. Este lóbulo frontal, papás, es el famoso Pepe Grillo de Pinocho. ¿Se acuerdan de Pepe Grillo de Pinocho? Es la conciencia. Es el bien y el mal. Un niño que tiene ese elemento de seguridad, de caricias, de afecto físico, desarrolla mejor este Pepe Grillo. Toma mejores decisiones. Evita las adicciones. Evita la violencia. Inicia la tarea con responsabilidad, etc. Entonces, es algo que no podemos olvidar. Y sobre todo, necesitamos nosotros, papás, estar en ese juego con los niños. Y no solamente nosotros, los abuelos, los tíos. Me explico, tías, abuelitas. Que también tienen esa oportunidad de hacer este juego físico con cada uno de ellos. Un bebé que crece sin caricias es un bebé que va a tener grandes deficiencias en su desarrollo. No va a crecer su cerebro. No va a madurar con la suficiente rapidez. Va a ser un muchacho muy inseguro, un muchacho muy inseguro, etc. Entonces, por favor, papás, tenemos nosotros que, hasta donde sea posible, mantener esa caricias y ese contacto físico con ellos, con los bebés. Vamos a una pequeña pausa. No se vayan porque viene lo mejor en tres minutos. Lo mejor en tres minutos viene cuál es nuestra tarea con respecto a este tema de caricias y el bebé. No se vayan. Al final, solo nos queda hacer la tarea. A continuación, lo mejor en tres minutos. Gracias por continuar aquí en Sufranas y Rodeos. Lo mejor en tres minutos. ¿Cuál es nuestra tarea? Mamás y papás. Cada quien en su función, cada quien en lo que le corresponde de responsabilidad en la crianza de los bebés. Papá y mamá, es muy importante ese contacto físico que tengamos con los bebés. Esas caricias son esenciales. Ese amamantar al bebé es algo que no puede faltar. El juego, papás, fundamental, aunque sea un juego grusco, no pasa nada. Aunque la mamá muchas veces se enoja, ni modo. Teniendo cuidado, este juego es importante para el bebé. ¿Sí? En donde disfruta esa relación que hay el bebé con sus papás. El bebé empieza a crecer cuando hay este elemento de expresión corporal afectiva hacia él. Crece con mejor balance emocional, equilibrio emocional, mucho mejor, mucho mejor. Crece con una gran seguridad, crece con buena autoestima. Crece con una gran capacidad de solucionar problemas. Entonces, todo esto lo tenemos, papás. Y esto es algo que no podemos olvidar, papás. Esto es algo de ser, papás. Yo hoy muchas veces, por estar con la tecnología, olvidamos hacer todo esto. El niño, en vez de estar jugando físicamente, lo ponemos a ver una tableta. En vez de darle de comer al bebé y estarle hablando, estarle acariciando, estarle diciendo que es un niño muy importante, estamos nosotros con el celular en la otra mano, viendo las redes sociales y viendo y conectando para todo el mundo. Ya estamos al final del programa. Yo entiendo que es un tema no fácil, pero tenemos nosotros, si tenemos niños entre cero meses, año y medio, dos años, es muy importante este contacto y este roce físico y emocional hacia los bebés. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este Supremo Sin Rodeos. Los espero en el próximo programa. Les deseo una gran, gran noche y un mejor descanso. Hasta la próxima. Continúa viendo lo mejor de Sin Rodeos en la aplicación móvil de Guadalupe Radio. Es gratuito y muy sencillo. Solo tienes que descargar la aplicación y registrar todos tus datos. Gracias. Gracias.